¡Ay! Esta también es de película, ¿eh? Estuvo retenida por 90 días. Una mujer consiguió librarse de las personas que la secuestraron en Culiacán. La tarde de ayer, las autoridades fueron adertadas de que una mujer pedía auxilio en la vía pública. Dos vehículos con hombres a bordo intentaron alcanzarla mientras huía por las calles del fraccionamiento. La mujer logró pelarse. De inmediato, autoridades respondieron al llamado y encontraron. La mujer corría y los hombres la perseguían en vehículos. Cuando la encontró la policía, dijo que había estado secuestrada durante los últimos tres meses y que este miércoles logró escapar de sus captores. ya está bajo protección de las autoridades. No se reveló su nombre, ningún dato para protegerla, pero sí para que haga su denuncia. No hay ningún detenido. ¿No detuvieron a los que la estaban persiguiendo? No. No, 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 no. Por lo menos ella está a salvo. Esta madrugada en Álvaro Obregón. Otra pelea. Les platicaba ayer los dos policías bancarios. Más o menos lo mismo. Aquí viene Marcos Hipólito con los detalles de lo que ocurrió esta madrugada. Y que ocurre en la colonia Pueblos Ángeles de Telpan de Álvaro Obregón, calzada al desierto de los Leones 4.413, relativamente cerca del periférico sur. Un hombre de 26 años de edad mató a la esposa de 28 años apuñaladas luego de una fuerte discusión dentro de su casa. Y este hombre le llamó por teléfono celular a su papá para avisarle que se entregaría al Ministerio Público. Y fue en los primeros minutos de este jueves cuando policías bancarios comisionados al sector Alpes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina recibieron un reporte de violencia contra la mujer. Llega la patrulla, llegan los policías y ahí estaba el señor Salvador Alejandre Ruiz de 53 años de edad. Él les explicó que su hijo Salvador Alberto Alejandre Díaz, de 26 años, le llamó por teléfono celular para avisarle que había tenido una discusión con su esposa María Andrea Leomén, de 28 años, y que la había lesionado, que se iba a entregar ante las autoridades competentes, ante el Ministerio Público. Y pues ahí va el papá al domicilio, llega y encuentra a la nuera muerta acostada boca abajo en su cama. Llama al teléfono de emergencia 911, llega a la ambulancia del escadrón de rescate de urgencias médicas y en efecto confirman la muerte de la mujer. Todavía están servicios periciales en el lugar. Los policías muy herméticos no han confirmado el paradero del feminicida del autobiudo. control de impulsos porque no es que hayan estado fuera de sus facultades, no es que hayan tenido alguna sustancia que los impulsara a cometer esto. No, es la violencia por la violencia misma, y lo mencionaste, es falta de control de impulsos, la ira, la rabia, el estado de obnivulación, en donde se bloquea todo y no hay la capacidad de razonar, de analizar, de anticipar lo que puede suceder, nada. Se van con todo. Pero, mira, aquí había un hombre que recomendaba a la mujer frecuentemente, no discuta, y hasta hacía, daba una técnica, agarra un vasito de agua y dele un trago, y no se pase el agua. Y todos decían, ay macho, ¿por qué la mujer se debe de quedar callada? O sea, no es posible que defiendan esa teoría. La fuerza física del hombre es superior. Resumía él, ¿para qué te enfrentas a eso? Si puedes evitar la confrontación y que llegue así. La de ayer te digo, le metió dos golpes en la cara a la pareja. O sea, qué mal deben de estar para ya tratarse así. Pero atreverse a golpearlo a él, ¿quién va a ser el más fuerte? Él. Él va a ser el más fuerte. No es solo el luche de agua. Es un poquito el querer proteger tu vida. No te expongas. El mejor mecanismo es la indiferencia. La agresión pasiva. No te contesto, no existes. Me quedo callada. Y si está intoxicado con alcohol o con alguna otra sustancia, menos. Menos. Es como la mamá que regaña al hijo borracho. No, hombre, al día siguiente pasa de la cabeza. Pero alcoholizado, nadie, nadie es capaz de analizar y de mantener una capacidad analítica o de reflexión sobre lo que está sucediendo. Y además se potencia la fuerza y la agresión en el hombre alcoholizado. Eso. Eso.